En los últimos cuatro años, Puebla alcanzó niveles récord en materia de inseguridad, y esto se refleja en el aumento de muertes por homicidio, que sumaron 4.637 entre 2017 y 2020, más de las que se registraron entre 2008 y 2016, según datos del tercer informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los indicadores, entre 2017 y 2020 se registraron 4.637 muertes por homicidio en Puebla, más de las que se contabilizaron en los nueve años previos, pues entre 2008 y 2016 hubo 4.833 asesinatos. Las cifras del informe dejan ver que, al cierre de la administración del purista Enrique Peña Nieto, se recrudeció la violencia y esta situación no mejoró en los primeros dos años de Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene niveles similares.